Hoy quiero gozar, quiero vivir en sal si puedes Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás de corazón a sal si puedes Y tú cantarás con gran amor a sus quereres Eres muy rico sal si puedes y no olvidaré En tu recinto muchas veces de alegría cante Eres muy rico sal si puedes y no olvidaré En tu recinto muchas veces de alegría soñé Sal si puedes tierra de amor Sal si puedes por ti soñé Sal si puedes bella mansión Sal si puedes tierra de fe Hoy quiero gozar, quiero vivir en sal si puedes Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás de corazón a sal si puedes Y tú cantarás con gran amor a sus quereres Eres muy rico sal si puedes y no olvidaré Que en tu recinto muchas veces de alegría soñé Sal si puedes tierra de amor Sal si puedes por ti soñé Sal si puedes bella mansión Sal si puedes tierra de fe Si vas a barranquilla con tu costilla bailar el carnaval Si vas a barranquilla con tu costilla bailar el carnaval Pregunta por Pacho Galán Es un amigo de verdad Pregunta por Pacho Galán Que siempre vive en soledad La butifarra de Pacho la butifarra Galán La butifarra de Pacho la butifarra Galán Como mi amigo Pacho en toda la costa no se verá otro igual Como mi amigo Pacho en toda la costa no se verá otro igual Pacho Galán es el mejor para tocar y cocinar Pacho Galán es el mejor para tocar y cocinar La butifarra de Pacho la butifarra Galán La butifarra de Pacho la butifarra Galán Ahí viene la negra Selina Sí, la más cumbiambera Ahí toquen la cumbia ya Prendanle las velas Que esta noche se amanece Bailando la negra Prendanle las velas ya Cojan su pareja Prendanle las velas ya Cojan su pareja Que esta noche se amanece Bailando la negra Que esta noche se amanece Bailando la negra Bailando la negra Bailando la negra Bailando la negra Prendanle las velas ya Cojan su pareja Porque a Selina le gusta Bien apretadito Porque a Selina le gusta Bien apretadito Aselin a... Bailando la negra Aselina le gusta Gracias por ver el video.